Mi nombre es Manuel Gil y soy el director del Museo de la Cal de Morón. El tipo de curso que impartimos aquí en el Museo de la Cal van todos destinados al tema de la bioconstrucción. Lógicamente el tema principal es la cal y dentro de la cal damos lo que es estuco, el tadelac, enfocado, encalado. Hemos creado un sector turístico, cultural, el cual también está generando muchas visitas al pueblo, visitas al museo. Nosotros queríamos hacer un proyecto muchísimo más pequeño, pero gracias a los fondos europeos nos dieron para comprar otro horno, para restaurar y hacer lo que hoy es el Museo de la Cal. Si no hubiese sido por el tema del apoyo de los grupos de desarrollo, yo creo que este museo nunca hubiese visto la luz.